más fuerte. Nazarena Vélez, quiero saber algo de ella, a ver por qué está Nazarena. Nazarena, lo hacemos en el momento. Nazarena tiene un desafío de... ¿Cuánto? 9 del 12... Sí, 9... No. 25 del 7... 25 del 7... De 1977. 1977. Sí, esta es una amiga, ¿eh? Bueno, a ver. Ella tiene un número en su vida que tiene que ver con el 11-2, me acuerdo que era, porque este número acá sume 13-4, a ver. Esto es 5. Sí, está bien. 5. 7, 14, 5. Ahí está, muy bien. Tiene que ver con que ella tiene un número 11-2. El número 11-2 es un número muy fuerte, pues es un número maestro. No es casual que le pasen lamentablemente todas estas cosas, porque ella es una persona que vino a tener muchos desafíos en la vida. El número 11 es un número del cual las personas pasan por un montón de cosas y son personas también súper... Fuertes. Sumamente, no, sumamente espirituales. En este caso, su desafío, miren lo que es. El número 11 acompañado del 2. El 11 es aprender a estar con el otro. Vieron que el 2 es la pareja y sostenerlo. O sea, es un desafío muy importante. Pero, ¿cómo se lee esto ahora? Y en este caso se lee como que ella, el desafío es aprender a estar en pareja como Maradona y sostenerlo, tal cual lo dije el otro día. Y en este caso, ella tiene un número para este año, 12-3, que es el número más importante de la numerología. Entonces, es una cosa media rara, voy a decir, ¿cómo? Está pasando el peor momento de su vida. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar? Desde julio a agosto ella se va a fortalecer. Me parece que se va a correr de los medios un poco. Y va a empezar a trabajar desde otro lugar. Va a estar empezando a hacer productos, va a trabajar con gente muy joven que le da valor. Vuelve a la producción posiblemente. Claro, que le va a dar vitalidad. Va a haber dos inversiones grandes que le van a estar ayudando. Ella va a resolver su tema económico y va a tener mucha posibilidad de que después de agosto levante impresionantemente. Así que está como los dos desafíos de la vida. Y este 12-3 es un número de bendición. Es decir, ¿pero cómo murió un marido? Bueno, pero eso se va a compensar. Con otra cosa. Así que se va a compensar con otra cosa. Y ella va a tener como una sanación espiritual muy prontito. Me parece que más allá del cariño que uno le tiene y lo que la ve tan luchadora, muy prontito ella va a surgir como la ave Fénix. Me parece que las pastillas y todo eso las va a guardar en el cajón. Un beso muy bien, muy bien.